¿Y a qué te metiste para acá? ¿Dónde? ¿A qué te metiste para acá? ¿Para dónde? A este lugar. ¿Cuándo banqueteaste? ¿Cuál? Hace ratito que banqueteaste. ¿O es que trabajaste por aquí cerca? Aquí trabajé en el Monterrey. Y venía para acá y no miré el yote, ¿cómo se dice? ¿La cuchilla? Y pues ya, ¿para qué tienes? ¿Para qué quieres? Y aquí fue, entonces ya nomás di para acá vuelta a la derecha y me quedé acá. ¿Eh? ¡Ay, a mí ya me da mucho miedo que estés! ¡Yay! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, sí. Y cuando lo subo, saludo para Pabel. Mira, Pabel. Ando con la Norita del Mar, tu amiga. Pabel, ella es mi mejor amiga, es mi hermana. Y mira, hasta las llantas me cambian. Ella es la culpable de que yo sea una inútil para estas cosas. Sí. ¿Verdad? Hace pasta con mis ojos. ¡Ay, qué frío! Bueno. Mira mis manitas. ¡Qué sexy! ¡Bye! ¿Ya le cortamos? Sí. ¿Qué? No. 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 Gracias.